En cualquier cosa que emprendas, ahí es cuando tu genio florece. Ahora hay una forma ilimitada de ver la vida. Todo lo que sé es que esto necesita hacerse. Y aquellos que lo hagan, con todo lo que tienen, encontrarán la plenitud. Namaskaram, Sadhguru. Sadhguru, tengo un padre del sur de la India. Y la relación con él ha sido muy difícil. Cuando corrió Raleigh for Rivers, me ofrecí como voluntario. Mi padre se enfadó mucho y estaba como, esto no es lo que quieres hacer. Y él quería que te preguntara esto. ¿Cuál es mi responsabilidad como hijo hacia mis padres? Y yo quería preguntarte esto, de, ¿estoy haciendo lo correcto? No hay cosas correctas que hacer en la vida. Si eliges algo y pones todo lo que tienes en ello, se convertirá en algo grande. ¿Es lo correcto? ¿Es lo mejor? Cuando dices, es lo correcto, lo que estás preguntando es, ¿es lo mejor que se puede hacer en la vida? No hay nada mejor que hacer en la vida. Cualquier cosa que emprendas, y si pones tu corazón y tu alma en ello, se convierte en algo grande. ¿Es lo mejor? No. Entonces, ¿qué es lo mejor? No hay tal cosa. En realidad no existe tal cosa. Y ahora, ¿qué tienes deberes con tus padres? Dime. Ya sea contigo mismo, con tus padres o con cualquiera. No te veas como una... una persona de Delhi o un idiota, como quieras llamarte a ti mismo. Solo eres un pedazo de vida. Hola. Y hoy estás aquí, y un día... te habrás ido. ¿Cuál crees que es tu deber hacia esta vida, y hacia todas las vidas? Por favor, dime. ¿Qué significa vivir plenamente, eh? Oh. Eres una vida breve. Eres una vida muy breve. Quiero que imagines. ¿Has visto esos insectos que vienen cuando llueve, ya sabes? Hormigas que vuelan. Supón que eres eso. Supón que eres eso. Acabas de cobrar vida. Puf, 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 y te has ido. Eso es lo que eres. Solo comparado con la duración de tu vida, la vida del insecto parece insignificante, y puf, 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 se ha ido. Eso es lo que los ríos piensan de ti. Puf, 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 y se fue. ¿Sí o no? Comparado con tu tiempo de vida, eres igual que ese insecto, o menos que ese insecto. ¿No es así? Pero, no sabes lo que el insecto está pensando. Pero, al menos tú, quiero que pienses y veas que es una maldita corta vida, tanto para ti como para tu padre. Y no, no tomes nunca este sur de la India como forma negativa. Como si un padre del sur de la India fuera un fenómeno terrible. Dile a tu padre que defendí sus orígenes del sur de la India. En esta cultura, la gente quería desesperadamente tener un hijo. No porque tuvieran un reino que gobernar, sino porque creían que sí tenían un hijo. Porque las niñas se casarían y se irían a alguna parte. Si el hijo está ahí, se quedará ahí y se asegurará de que antes de que muera, los llevará a Akashi o los llevará a algún lugar correcto y se encargará de que obtenga mukti. Ese es todo el proceso de la vida aquí. Porque vimos el proceso mismo de la vida y su exuberante vuelo durante algún tiempo y ¡puf! Esto en sí es una trampa. Supongamos que recuerdas cien vidas en las que has venido. Has volado, te has enamorado, te has reproducido en el sur de la India o en el norte. Supongamos que recuerdas cientos de sucesos de este. ¿Se convertirían en algo sin sentido? Debido a la pérdida de la memoria, todo parece fresco. Sí. Por lo tanto, tu deber fundamental hacia ti y hacia tu padre es solo recordarles esto. Así que, ¿haces lo correcto? No lo sé, Señor. Todo lo que sé es que esto necesita hacerse y a aquellos que lo hagan con todo lo que tienen encontrarán la plenitud. No soy alguien que haya debatido nunca. ¿Es esto lo correcto hacer en mi vida? Lo que fuera necesario, me lanzaba a ello. Porque si eres una vida constipada, siempre estarás pensando sobre qué hacer, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer, cuál es mi pasión, cuál no es mi pasión. ¿Por qué no te apasiona todo? ¿Hola? ¿Por qué no te apasiona todo acerca de la existencia? Que solo te apasiona una cosa significa que estás constipado. Eso es lo que significa. Así que, mira, los idiotas hacen cosas que no les gusta hacer, sufren toda su vida porque creen que es necesario o que creen que es su deber. Las personas inteligentes hacen lo que aman hacer, disfrutan de su vida hasta cierto punto. Pero un genio aprende a hacer lo necesario con alegría. Es entonces cuando tu genio florece, porque ya no se trata de ti. Ahora, hay una forma ilimitada de ver la vida. Así que, cada aspecto de este rally o muchas otras cosas que hemos hecho, ni siquiera tengo que decirle a la gente que esto debe pasar, que esto debe pasar, que esto debe pasar. Unas pocas cosas, ¿sí? El resto solo lo hago en mi mente y sé que debe suceder. Y sucederá. No porque esté ejerciendo mi voluntad sobre el mundo, sino porque solo estoy cumpliendo la voluntad del mundo. Eso es todo. ¡Gracias!